¡Gracias! ¡Ey! ¿Qué pasó? En el... ¡Victoria! Ok. Vamos a recapitular un poco, ¿de acuerdo? La jugada de la partida. No estoy aquí por la gloria. Con una fuerza mayor aplastaremos a nuestro serenipón. No todos son malos. ¿Quién es capaz de desagiarme? ¡Muere como la raza que eres! ¡Una exhibición impresionante! Uno menos. Bien hecho, compadre. Bueno, supongo que los estaré cuidando, como siempre. Gracias.